me cambié de compu mejor no, compartir pantalla nada más, mira, antes de que compartas primero prende tu video, por favor ah, voy está muy sexy ahí perdón no sabía que no tenía ahí también, chiqui perdón perdón no vean mi pantalla listo, bueno continuemos entonces, bueno los últimos dos temas dermatitis serpeticón o también conocida como enfermedad de Durinbrock Durinbrock es una enfermedad autoinunitaria perdón que produce un grupo de apoyas rojas intensamente pruriginosas e inflamaciones similares a las noches en las personas con en enfermedad celíaca es veninicrónica esta bueno, primero va a tener una decomención entre 20 y 50 años la localización pues puede ser en el cuerpo en el cuerpo en la parte posterior de la espalda extremidades y en el área interlúquida estos pues se van a caracterizar por lesiones por las vesículas o ampollas el plurito va a ser intenso y van a tener muchas huellas de sangrado ¿sí? esta tiene puede ser una de las cosas que se presente con una reacción al gluten ¿verdad? lo que es pues una ¿cómo se dice? es su principal puede ser una de las causas la alergia al gluten y se presenta en este tipo de personas aparte de las manifestaciones cutáneas pues podemos buscar también manifestaciones intestinales en esta pues como podemos ver en la primera imagen se ven lo que son vesículas se alcanza a ver líquidos se ven agrupadas es dermatitis alpetiforme no por el virus ni nada de eso sino por las características de las vesículas que tiene el herpes bueno lo que les mencionaba 30% presentan alteraciones intestinales y el diagnóstico pues va a ser por biopsia se van a observar vesículas subepidérmicas que presentan microobsesos papilares o periféricos y un infiltrado inflamatorio lo que mencionaba la doctora se van a observar este neutrófilos y se va a observar en el 90% en la inmunofluorescencia directa depósitos de IGA y bueno los marcadores serológicos que podemos encontrar pero que no son específicos en cuanto al tratamiento pues va a ser una dieta sin gluten y se ha visto una mejora con Dapsona de 200 miligramos de inicio y posterior 50 miligramos de sostén igual acciona entre 1 a 3 días y la dermatitis malfijoide es una enfermedad autoinmuna ampollosa y es una de las más frecuentes en este pues van a ser apariciones de ampollas grandes e histológicamente se van a ver los depósitos de IGG y se presentan la membrana basal va a ser una reacción inflamatoria por la cantólisis que es una separación dermoepidérmica ampollas grandes tensas como se ven en la imagen del centro y con una base eritematosa como se puede observar alrededor en la piel circundante puede aparecer en abdomen áreas de flexión causan mucho prurito 30% aparece en las mucosas y esta una de las características es que el Nikolski es negativo sale entre el diagnóstico por biopsia aquí se ve una ampollas superpidérmica con el filtrado de eosinófilos y en la anterior el herpetiforme fue por neutrófilos en esto se va a observar eosinófilos y en cuanto en cuanto a la inmunofluorescencia pues se presencian depósitos de IGG y C3 y el tratamiento igual este corticoides pernisona o en segundo lugar a ser tranquila perdón ¿está aquí alguna duda? díganme ¿cuántas preguntas? no bueno es que creo que es la última hoy están dormidos están dormidos ¿Lenita abrió? manden no hay ninguna duda sí, ahí, Yanita ay, cuida y pues ya sería todo de mi parte con la clase es bastante información me revolvió un chorro con los prensivos pero ya lo último por las imágenes porque no todos son específicos de un subadopente y venían revueltas entonces me tardé un chorro buscándolo ok hay un libro bueno, yo tengo un libro de Derma no sé si alguien lo tenga es el Magallanes está muy bien este viene pues la teoría necesaria este e imágenes necesarias este luego le tomo fotos y se los paso no sé si está en digital yo lo tengo en físico me gusta oler los libros este pero está muy padre está muy muy padre este viene muy bien la semiología los diagnósticos el tipo de lesión este histopatológica clínica y demás ¿verdad? este muy bien es una clase pues bastante padre aquí tienen que fijarse principalmente en la diferencia entre el tipo de ampolla el nivel en el que se encuentran las ampollas más que nada en las enfermedades este que tienen una etiología este autoinmune ¿verdad? este el tipo de complejo de histocompatibilidad que predomina en cada una de las de las patologías y ver la evolución clínica de esto o sea en ampollosas es muy común de que haya picos a ciertos grupos de edades y eso es en lo que se tienen que que fijar este como les digo y como que bien dijo Jocelyn o sea la mortalidad ha disminuido en el pénfigo sigue siendo alta todavía y más que nada porque se puede presentar en el adulto mayor ¿verdad? esto también es un riesgo mayor al presentar este tipo de enfermedades pero ahorita ya ya tenemos más a la mano el tipo de manejo que puede limitar esto muy bien ¿cuál Diana cumpleaños? Diana yo sí Dianita abregó muchas felicidades Diana hasta ahorita que estoy viendo ahí qué bonita muchas felicidades bañaste no muy bien muchas felicidades Dianita otra pared de globos pendiente está muy bien oigan chicos empiecen a revisar los videos en YouTube para que les siga sirva de este de repaso para los exámenes departamentales yo no sé si los vayan a adelantar o sea había un run run que los iban a adelantar por lo de la contingencia como todos los residentes ahorita están así en guardias de ¿verdad? este no sé si lo vayan a adelantar entonces empiécense a meter ahí están las clases de investigación a darles repaso porque este no sé es un presentimiento de maestra que lo puedan adelantar por la situación este que está ahorita ¿verdad? que todo quieren hacer todo porque todo el mundo está en la casa entonces puede ser una este una probabilidad para que empiecen a hacer repasos ¿verdad? pues les va a servir están las clases de R1 casi ya terminamos el programa académico de R1 entonces están todos los módulos este está investigación pues están sus temas este y hay temas también de R3 de geriatría y de administración yo creo que a lo mejor lo que les podría servir de repaso sería investigación ¿verdad? porque si les preguntan de investigación y de familia un recordatorio de familia también este podría ser por ahí igual ¿ok? en psiquiatría chicos es